Lo primero que debes hacer al usar por primera vez tu magnífica Evo es limpiar el circuito interno de la cafetera y haremos dos cosas diferentes si tiene esta etiqueta o si no la tiene. Primero empezaremos con la que sí tiene etiqueta. Retiraremos el depósito de agua y lo llenaremos hasta la marca de nivel máximo. Después la devolveremos a colocar en su sitio. Asegúrate que la palanca de vapor está en la posición de cerrado. Colocaremos un recipiente debajo de la salida de café y presionaremos el botón que parpadea con la rueda de ajustes. Se encenderá toda la botonera y saldrá agua por la salida de café. Si no tiene esta etiqueta, sacaremos también el depósito de agua y llenaremos hasta el máximo indicado. Colocaremos de nuevo el depósito y se encenderá el botón de vapor. Coloca un recipiente debajo de la salida de vapor. Ahora abre la pestaña del vapor y asegúrate de que esté abierta. Presiona la ruedecilla de ajustes y verás como sale agua por la salida de vapor. Cuando el botón de vapor parpadee, cierra la pestaña de nuevo. Y ahora pasa el recipiente a la salida de café. Cuando toda la botonera de café se encienda, el proceso habrá terminado y tu magnífica Evo estará lista para preparar deliciosos cafés. Si te ha gustado este vídeo dale un me gusta, suscríbete al canal para próximos vídeos y nos vemos pronto. Adiós.